¿Qué pasa en Quilmes? Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Estás en el ojo de la tormenta. ¿Me podés contar qué es lo que pasa con la basura en Quilmes, la recolección de residuos? Bien, te cuento para que ya no haya más iras y vueltas. No hay un inconveniente en la basura con los trabajadores de la recolección en absoluto. Lo que hubo tuvimos. En primer lugar, un paro fuerte a nivel general de todo el país. Luego tuvimos el ciencias de trabajando reglamento. Eso nos complicó porque los camiones tardaron mucho en ir y volver a venciarse. Tuvimos las fiestas que no solo tienen gran generación de basura, sino que tenemos horarios cortados para recolectar por francos. Y luego tuvimos la semana pasada, por ejemplo, tres días los portones cerrados por un paro que no era de la gente de recolección, sino de la gente de alumbrado. Lo que pasa es que cortan los portones de recolección porque es el lugar más sensible del municipio. Hoy decidimos tener camiones en distintos lugares y sacar la recolección desde servicios públicos. Bien, bien. Bueno, entonces ya empezó a normalizarse, sería la palabra. Están tratando de normalizar el servicio de recolección. Empezó a normalizarse el servicio de recolección, están saliendo tanto para mañana igual. Ay, qué mal que te escucho, Sergio. A ver si podés acercarte a una ventana, por favor, si sos tan amable. No, se cortó la comunicación. Bien, pero bueno, ya está. Era saber si seguía, continuaba el conflicto o no. Acá nos está confirmando que, de algún modo, hoy empieza a normalizarse. Y bueno, para la gente que nos está escuchando en Quilmes, sepan que se está, no sean tan impacientes por ahí, se está empezando a tratar de normalizar el servicio de recolección de residuos. Pero es cierto lo de los olores, ¿no? Terrible. En algunas esquinas era insoportable. Porque además va la acción del perro que va ahí, el perro, el gato, no sé qué bicho es, pero abre la bolsa, la rompe, la tajea y empiezan a aparecer los olores que por ahí la bolsa contiene un poquito más, ¿no? No, no, no.